Hola, hola, que te tienes, bienvenidos al capítulo 22 de Pokémon Platinum Vida Loque Vamos a continuar, vale chicos, ya nos acabamos persiguiendo al terrorista este de aquí No le veo ni nada, vale, estamos como ayer, estamos tal cual como ayer No tiene más Vamos a poner a Ramírez de primeras mismo Que quiero que Ramírez suba ya a nivel 42 para que evolucione ya, Aaron Me habéis dicho que cambia algunos, vale, porque tenemos muchos débiles a tierra, muchos débiles a Lucho también Pero es que son Pokémon muy buenos y, a ver Al fin y al cabo no vamos tan mal de vida, vale, hemos perdido 3 vidas, llevamos 5 medallas Cierto es que damos 4 vidas, vale, pero Vida Loque empieza con 2 vidas, vale No es una situación que digamos que, en la que se puede perder el Lucho, por decirlo así, o sea Si me veo muy necesitado, sí que cambiaría, pero es que son muy buenos Pokémon, o sea Por ejemplo, me habéis dicho que le de la... ¿Qué objeto tienes tú? Me habéis dicho que le de la... esta, la... ¿Dónde estás? La cinta Focus es este, vale, pero ¿Qué tienes? Tienes la Bahía Cardo, bueno, cinta Focus mejor, obviamente Sí O sea Y todos llevan objetos, este lleva las gafas, como habéis dicho, vale Ya se lo puse las gafas Este lleva la tabla para el tipo siniestro, si no me acuerdo mal Y bueno, tú llevas la campana a la concha y así O sea, tienen ya buenos objetos Y es que no sé ya exactamente qué hacer con esta gente Aquí está el señor Y en total, ¿Por qué corro? Ese nuevo mundo, el nuevo universo del que tanto habla el líder Me da un no sé qué solo de pensarlo, cuando usemos esto Vale Eh, me estás espiando Si me vas a por pesar en alto Vale, así que no pienso pelear con ti Pero este señor no quiere pelear Se ha ido para arriba, vale A ver ¿Cómo me sigues pisando los talones? Eh... sí, bueno Y Hugo Gon se desara a ti Vale, ahora sí que combatir, así que vamos allá, vale Esperemos cuando tenga nada, estoy grabándonos Sí, vale, perfecto Tiene un poco de nada más, o sea, no debe ser la gran cosa Tiene un vivarell, vale Para mí de vivarell no es problema Eh... hazle un vuelo Volando Menos mal que he hecho vuelo Eh... vale Un momento Un momento, no lo matas, ¿no? No, 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 vale, no lo matas Eh... vale, voy a cambiar Porque necesito ser más rápido que él Si hace mismo destino, entonces No puedo atacarle Es que no puedo atacarle, ¿no? Es que me lo va a matar, no sé qué hacer Eh... voy a dormirlo contra mí Vale, ahora sí que puedo atacar Me da miedo que haga mismo destino Vale, nada, viva dura Vale, se duerme Y... zumbido mismo, supongo Fuera, ya está Menos mal, le digo, a ver No me voy a jugar al mismo destino, ¿vale? No puedo seguir luchando, apenas me quedan fuerzas Tendría que darle esto al comandante Ojalá pudiera usarlo yo en el lago ¿Cintia? Eh, que tiempo se inverte ¿Qué tal vas con la Pokédex? He venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto no dejan pasar a nadie Eh... dice que hay una isla justo en medio Y que en ella habita un Pokémon espejismo Vale Vale, aquí viene el señor Eso, ¿a dónde ha ido ese zoquete? Del equipo Galaxia ¿Cómo? ¿Tienes una hermana mayor? Ah, no Ah, que no lo es Vale, vale, vale Esa explosión del Gran Pantano no ha sido nada serio El señor Galaxia me ha pedido que te ligera Pero el equipo ASE, caray Se han descontrolado, ¿no? A próxima vez que los vea Les daré una lección que no olvidarán Nos vemos ¿Es amigo tuyo? Tienes energía y paciencia Eso está claro Bueno, volviendo a lo que te quería decir hace un momento ¿Habes visto el grupo de Sidak que hay en la Ruta 210? Sí Sí, exacto Junto al Café de la Ruta 210 Venía un grupo de Sidak todos sosteniéndose la cabeza con sus manos, alas Bueno, el caso es que tengo una medicina que podría ayudarles Nos están trabajando en la Pokédex Supongo que tienen Vale, perfecto Vale, perfecto Hace tiempo yo también me embarqué en una gran aventura para completar mi Pokédex Creo que si consigues ver a todos los Pokémon te será más fácil descubrir lo que oculta el Pokémon Espejismo Bueno, hasta otra Vale, pues aquí nos podemos pasar de momento Vale, tenemos que ir a la Ruta 210 que es donde estaba el Charizardo Bueno, perdón, el Sidak que es Charizardo, que es Charizardo Era aquí, ¿no? 215, 210, ¿dónde era? 209 Sí, era aquí, vale Pues vamos a probar el sosiego Y para adentro ¿Y ese Pikachu? ¿No se oye ese Pikachu? ¡Pikachu! Yo sé más común Vale ¿Qué cojones? Vale Porque en esta edición hay combates dentro de los gimnasios, o sea Me sigue sorprendiendo, la verdad Fuera, uno menos Golem Vale Fuera, otro menos Y un Griguetot, vale Otro vuelo y fuera Vale ¿Y si para nuestro señor Ramírez? Tengo que tener más al personaje de Pokémon ¿Y si voy a la guardería para que me cuiden? No Pero tío Madre mía, señor Lleva el concepto de Furrier al extremo, señor Vale Vale En cuanto le ha puesto, combatí Con a ti también Tú, tú Me das mal Vale, Saida Vale Sí, vale Se ha dado petición segreta, vale ¿Se mueven, entonces? Oh, sí, se van Ah, hasta luego, Saida Vale ¿Es una nueva ruta esto o qué? Está soñado otra vez ¡Qué bien, amigo! Que se ha utilizado la petición segreta que te di Los Seidaks suelen sufrir dolor de cabeza crónicos Aunque no se sabe lo que los provoca ¿Puedo pedirte una a favor? ¿Le podrías llevar a mi abuela a este talismán? A mi buen pueblo Calestis Vale Vale Si le he dicho que sí, obviamente Creo que la reconocerás enseguida, vale Vale Vale, pues supongo Supongo que tenemos que ir a ese pueblo Calestis ahora, vale Esto sigue siendo la ruta 200 No quiero ir a la ruta nueva ni nada ¡Restos! ¡Ojo! Bueno, no, restos le viene bien a... A cualquiera de ellos, sinceramente Creo que a ti te viene mejor Restos con la campaña de concha, vale Y... A... Ti... A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti O a ti Te voy a dar a ti los restos Porque tiene muchos PS Y ya está Una campaña de concha, perdón Vale Vale, pues aquí nos vamos a capturar, vale Estamos con un cherubi Me alegro no poder capturar aquí Bueno, empezamos ya Y no, chicos, Sentren no es Shiny, vale Es que parece, parece que se empieza a Shiny No sé por qué Creo que es por el spray que le pusieron a esta generación Pero no es Shiny, vale Incienso raro, vale Mucho estamos subiendo para no ser una ruta nueva esto Vale Espérate que vamos a hacerlo rápido Hombre, no, si quieres Hasta luego Venga ¿Tú? ¿Qué? Vale, pues... Ah, vale Ya está Hasta luego ¡Eh! ¿Qué cómodo? ¿Qué cómodo? Sí, me ha pegado un susto, la verdad No sé de dónde ha salido Vale Vale, me he dado un Benozon Que no es la gran cosa Vale Pupo cañón Ni de polvo No hay que hacerme mucho No me hace nada Trueno No falla Bostezo Voy a cambiar Ojo, fallo Que tiene la azalla más, vale Ni de polvo a Fabiolo Da igual también Azalla más Y bye Qué ataque tiene Fabiolo, la verdad, eh ¡Hirachi! Quédate tú que es tipo acero G-H es acero psíquico Si no recuerdo mal Así que le va a venir muy bien Meterle una azalla más Para tenerlo Y tiene psíquico ¿Cómo no? G-H con psíquico Tira por ahí Tira por ahí Yolteon, vale Tú mismo Gancho alto No lo matamos de una Porque cómodo es Cómodo es potentísimo Brelon, vale Planta lucha Rami Por la neblina Ese brero no se va Al pozo Sí Perfecto Otro menos Vale Hasta luego, señor Vale, ahora, señor Disculpa Tengo aquí algo que cortar Vale, aquí hay un objeto Aquí abajo Toxic estrella Vale Como entrenadora Guay que soy Intento mantenerme tranquila Tanto si gano como si pierdo Debo perder la calma Vale A ver, señora Un agron Nuestro futuro Ramírez Vale Vamos a ver que Cuán fuerte le hacen Por cuatro A nuestro futuro Ramírez Ramírez ve el futuro Y sube de nivel Viendo el futuro, vale Fuera Guau Fuera Dustox Vale, sí va a haber que Tener cuidado con Con eso, eh La ultidale Vale, Dustox Que basura también Eh, hiper colmillo Pues fíjate Vale, levanto espejo Da igual puño, vale Estamos nueve Onda vacío Eh, porque Por cierto No tenía que hacer yo Más daño No tengo prioridad Con puro Muy bien, vale Bueno, vale Aerodáctil, vale Aerodúctil Vale Su nuevo gancho alto Lo hará por uno Vale Otro gancho alto Me da igual que Más da germen Está muerto Hasta luego Aerodúctil Vale Vamos a ver aquí Por los de primeras Vale Rápido que se queda Porque es nivel Bueno, bueno Hay dos niveles 40 Pero Está en la mitad de vida No me fío yo Pero bueno Vamos allá No se los pongo más rápido La verdad A ver Eh, paz Voy a poner en el plástico Lo que me has enseñado Sí, vamos a enfrentarnos A un entrenador listo A un entrenador Coma Listo Y vale Vale, vale, vale A ver Piu, piu Y piu, piu, piu La ha reforzado Mismo destino Vale Igual él tiene el mismo destino Como antes, vale No es problema Muerto Hoy va Vale Voy a hacerle una guayeta a este Y a ti te voy a dormir Porque ya has empezado Al mismo destino, corazón Vale Sí, igual con el mismo destino, ¿no? Vale, nada Dormido Ya está Piu Y Eh Supongo que voy a no matarlo, ¿vale? Quiero pasar un turno por lo menos Vale, ya está Ahora sí lo matamos ya Eh Machada Piu Y Eh Supongo que Vlan en línea mismo Piu Ha sido dormido Lo matamos ya Fuera Ahora, venga Tu casa Seiko Vale Le falta al Audi solo por subir el nivel Así que Mira, pues el combate este Para el Audi Muestra bastante confianza en tus habilidades A ver qué sabes Vale Un auxilio Un auxilio de primeras, tío Vale Pero conmillo No, 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 no Vale, voy a hacer tierra viva Es muy eficaz Claro, tú eres tipo cero No me acordaba, perdón Corazón Vale, me ha quitado 30 Así que debería quitarme menos Un auxilio Yo creo que no me lo mata Vale No, 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 no Me ha dejado a 12, tío Slaking Cof Lancho alto Por favor Mátalo de una Mátalo, 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 mátalo Ludicolo, vale Ludicolo Planta agua, ¿no? No lo veo mal La especial se ha subido mucho el ataque especial, vale Uf Menos mal, golpe, tío, vale No me acuerdo que desde que falle ya la gafa es mi mejor Porque si no Fíjate, es que mira cómo están, tío A mí me traes el millón subir de nivel sea a Ramírez, así que Yo voy a suponer que esto con la bici, ¿vale? Joder, macho, no te ¿Qué le pasa a los ninjas de este juego, en serio? Tiene un Pokémon, vale Pero vaya Pokémon, ¿no? Vuelete Vale, vale, venguita mierda Ah, que también tiene Madre mía, está pesadito, ¿eh? Por nada, bueno, venga Ah, por pesado Ah, soy yo más rápido, venga Madre mía, lo que me ha ido a represión metal Perfecto Debe llegar a brutal, supongo Pesado Mewtwo, ¿eh? Yo también hago bote Soy más rápido, total Vale, fuera, ala Adiós Mewtwo, la fuerza de tu compañero, brazo Nino 42 Coz Y fuera Vale Eh, no me quedan Pokémon sanos, ¿eh? Esto es un... Por culo, ya ¿Tiene que llegar a alguna ciudad o algo? Porque no me dejan curar de momento ni nada Tengo un golpe roca Vale, tengo un golpe roca Así que he venido por aquí para nada Eso significa que voy a venir por acá Comparto obligatorio Es que no me van a joder Me van a joder la vida, ¿eh? No tengo modo de curar Literal, ¿eh? Bueno, menasor, vale Eso no me jode tanto la vida Porque tengo fumbido Además Que ir a área más fumbido, la verdad Por la neblina y todo Sí, le hace un poquito más Vale Toda la neblina Está bajando la evasión No sé por qué Todo el rato Vale, pues adiós Ven a sal No, verdad Venga Vale, por ahí hay otro combate No puedo ir por arriba, ¿no? ¿En serio, tío? Con los ninjas de los... Vale Vale, eso me da igual Zumbido Vale ¿Qué más tienes? Vanete Claro, es que No, no, no Soy imbécil Bueno, no tienes bote Vale, vale, vale Toma, hostia Corte vacío Eso no suena como muy roto Es muy eficaz Que es corte vacío Que es corte vacío exactamente O sea Vale Maxi... Hostia Max pociones Esta está buena, ¿eh? Tengo que matar si o si aquí Pero lo veo Así que... No lo siento por subir a Cozanto Pero es que... Los demás los tengo caos O sea No puedo hacer nada con los demás Jolteon, ¿vale? Me alegro porque no me puedo hacer nada Bueno, no me hace nada, ¿vale? Anchalto y fuera Venga Cloyster, vale Está bien Voy a ir a full con... Con Coz ahora, ¿vale? Sin más Sin corte Y fuera Quiero ir a curar a los demás Es que... Vamos a ver Si me dejas a los demás A un PS No lo pretendas Que use a los demás Evidentemente Agüerico este ¿Qué? Venga, otro que quiero combatir Venga, fiesta Venga, otro Fiesta Vale, ¿qué clon es una basura? Fuera Perfecto Hippodown Hippodown Tú tienes nada Cuando Hippodown Es tierra Tú no tienes nada Ni tipo agua Ni tipo planta Ni nada, pero... Vale Dormimos Perfecto Hoya de luz Vale, hace mierda ¿En serio? No, 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 no Vale, no Vale Perfecto Si se os despierta la primera Por favor Agradezco Vale, perfecto Todo magnético Perfecto Me he split Debo con el legendario Ya me parece a mí Que me vaya a sacar A señor O sea Es que mira eso Bote Sigonda Sigonda Es que tiene sigonda Encima, tío Fuera Venga Ya tengo cualquier legendario Yo lo siento por el nivel de voz Pero ya no lo usaremos En el siguiente video Ya está, ¿vale? Para Vamos a amortiguar Voy a pillar esto Pero me parece a mí Que demasiado legendario Por metro cuadrado Hoy Están Están todo el rato A punto de matarme La... Madre mía, señor No Están aquí Están aquí Vale Y fuera Estamos en Pueblo Cae el Estis Ya, perfecto Vamos a curar Lo primero Lo primero y más importante Es curar, ¿vale? Y después ya veamos Lo que hacemos Aquí otro payaso Ahora, ¿vale? ¡Pachacho! Vale A ver Eh... Tú Vuelo no Por favor, por favor Juego Tú, aquí Y tú Ven que quiero O sea, ya quiero luchar, ¿vale? A la cazada, ¿vale? Empezamos bien Vale, no nos... Vale No nos ha costado el nivel Perfecto Cada descanso, ¿vale? Perfecto Se ha dormido Toma, hostia Y muerto, ¿vale? O sea, el Typlosion Vale, perfecto Bueno Viento plata No me hace nada Vaya, hostia Lo hemos metido Y nos vamos A ver si me hace un poquito más Que lo yo, pero bueno Adiós, Typlosion Me nos falta de compañía Vale Ramiro está a punto de subir a 42 Vale, un dato totalmente inútil El miedo de los payasos también Se conoce como Cool... Coolrofobia Pues yo no tengo coolrofobia La verdad De hecho, os derroto a todos Como si nada Señores Vale Todo curado Todo perfecto Vamos Pum, pum, pum Pum, pum Esta será la abuela Eh, puedo pescar aquí Puedo pescar en Pueblo Cali Lestis Puedo pescar en Pueblo Cali Lestis Vale, caña buena Vamos allá Que no pican, dice Puedo tirarme aquí hasta que pique Sinceramente, eh Puedo tirarme aquí hasta que pique Mira, ahí está Ahí está, ahí está No, se me ha acabado Bueno, ya sabemos que pican, ¿vale? Vale, pues el Pueblo Cali Lestis Va a ser Un Vale Vale O sea, no voy a negar Que esto es la versión mejorada de Ramírez O sea, vale Vale Tú ven aquí Tiene romper rocas Tiene romper rocas Vamos a dormirlo Vamos a dormirlo Porque hay que dormirlo Vale Y ahora Pokeball Vamos con un enemigo de Val Porque es mucho menos nivel que nosotros ¿Vale? A lo mejor lo hacemos así Uno Dos Tres Bueno Pues ya Entonces vamos a tirar ya de Vamos a tirar de la ultra Vamos a tirar de la buena Val Ah, no, vale Pues perfecto No, no, no No Le voy a dar un enemigo de Val otra vez Es que no sé qué hacer, la verdad Es que no va, tío O sea Los ratios de captura de esta generación Son como Como basura, ¿sabéis? O sea A ver ¿Uno? Sí, los ratios de captura de esta generación Son como basura Pero es que no puedo atacar con nada Porque lo mato O sea, es que es muy bajo nivel Eh, ultra ball otra vez A ver Es que ni uno, tío Es que ni uno Por favor Eh, vale Ultra ball otra vez Bueno, tiene que ser con el nido ball, creo yo Es que no Es que tiene que ser con el nido ball O sea, no veo que se capture Vamos a ver Uno Dos Tres Perfecto, vale Vamos allá Eh, sí Eh, vamos a ponerle al modobar, ¿vale? Porque se lo prometí al chaval Que le iba a poner el mote Sin más Recordad que hay Al modobar No voy a la guerra Vale Y fin Vale Una caja de muertos no Vamos a ir a recuperar ese modobar, ¿vale? Eh, acordaos simplemente, ¿vale? Vamos a sacar ahora Ahora lo digo, ¿vale? Porque vamos a sacar al modobar De la caja de muertos Que no es Está mal aquí el pobre En mover Eh, sal de aquí corazón Por favor, sal de aquí Y vente aquí Ya que estamos Vamos a ver su habilidad En... No, mover no Datos Vale Tiene agallas Y sube ataque Y sufre un problema de estado No está mal, la verdad Eh... Podría ser muy sustituto de Eletro ¿Vale? Y de pronto, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Si os ha gustado Dar like Si os ha gustado suscribiros Acordaos de que abajo Tenemos link de Discord Link de Telegram Link de... Para uniros al canal Como miembros, ¿vale? Que os podéis saltar La lista de motes Para tener motes Siguiente Pokémon Eh... Hacer conmigo cosas Eh... Enteraros de proyectos Antes que los demás Y también tenéis abajo El canal de Twitch, ¿vale? Donde seguir a alguien en Twitch Es completamente gratuito Gratis Seguir a alguien en Twitch Es gratis, chicos Lo que hay que pagar Es suscribirse Y si tenéis Twitch Prime Tampoco Si tenéis Twitch Prime Sabéis que tenéis Twitch Prime Solamente tenéis que darle a suscribiros Como Twitch Prime Y es totalmente gratuito También en el canal, ¿vale? Y... Contaría como se habéis unido también Así que tenéis motes Antes que tenéis Twitch Prime Suscribidos Bye